De los Corridones, ya por nombre de Juan Ignacio, compa Zurich Compa Lalo Siempre armadí bien montado, con la pistola a mi lado No dejaba nunca solas un cuarenta Por las buenas era bueno, por las malas atacabas Le apodaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio, viviste la vida ría Nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bulevares En tu carro un Ferrari, un Lamborghini y un Camaro Siempre arriba con todita mi cuadrilla Pisando me amanecía jugando cuartos de milla Con mis compares del alma, con el César y con Polo Los conocía desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalillo lo encontró también la muerte Y no corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa Y mi padre que es Juanito Esparragosa Por Jalisco, por Pulichi, Monterrey y Cuernavaca Me paseaba muy tranquilo con mi raza Muy tranquilo y divertido, yo jamás soy presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase en este mundo a ser historia Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros Cuidarlos como tu vida que fueron mi gran tesoro Yo no estaré con ustedes en persona Pero deje mucha gente que de volada se acciona Extrañaremos mucho las encerronas Y a todos los compañeros que cuidaron mi corona Importante y elegante de pensamiento brillante Siempre al tanto como lo hace un hombre grande Siempre fuerte como el hierro Igualito una persona que navega todo el azul de los cielos Manuel siempre fue mi clave Y yo no acera por las calles ni en esteles Ni tampoco en generales Juanín nació el morenito Y Juanín mi barbarito fue mi compa Fue un amigo muy querido Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase en este mundo a ser historia Sangre azul intravenosa Mi apellido es Parragosa Me despido de esta vida tan hermosa Música Música Gracias por ver el video.